¡No! ¡No! ¡Tienes que calmarte! ¡Tienes que calmarte! ¡No, no, no! ¡Mucha gente hizo muchas cosas malas en Cuba para sobrevivir! ¡Yo mismo! ¡Yo mismo tuve que robar en la bodega para alimentarnos! ¡No era lo mismo, Guillermo! ¡No era lo mismo! ¡Era lo mismo! ¡Esta gente estaba metiendo gente presa por pensar diferente! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¡Ok, atiéndeme! ¡Ellos serían órdenes de arriba! ¡De arriba siempre justificamos todo diciendo órdenes de arriba! ¡Mira la fecha que estamos, Guillermo! ¡Y las cárceles de Cuba están llenas de personas inocentes por peces tantísimas! ¡Mira! ¡Descubre el mundo de entretenimiento que te espera en Pronir TV! ¡Suscríbete y empieza a disfrutar de contenido exclusivo! ¡Mira! Gracias.